¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. La tecnología forma parte del día a día y no podemos negar esta oportunidad a los niños, ya que a través de estos dispositivos también se logra fomentar el desarrollo y educación. Veamos. Si eliges bien este dispositivo, te ayudará a potenciar no solo los conocimientos del niño, sino también sus habilidades. Básicamente las tablets para niños, entre los 0 y los 15 años, se dividen en tres categorías. Estas las tablets de juguete, que literalmente es simplemente para jugar, pero normalmente no están conectadas al App Store, entonces no se pueden bajar aplicaciones adicionales. La mayoría de tablets incluyen aplicaciones, sin embargo, esta debe contener de forma automática juegos educativos e incluso diccionarios que ayudarán en la formación académica. Es mejor buscarles aplicaciones educativas, hay muchas, ya sean gratis o pagadas en la web, y que son aplicaciones que realmente le van a dar una ventaja al niño en la parte estudiantil, en la parte académica o en la parte de hogar. El equipo que se escoja debe permitir el control parental para restringir el contenido de internet o que se puedan instalar aplicaciones que ayuden en la realización de tareas escolares. El tema con las tablets más grandes es que también desarrollan la motricidad fina del niño, ya que una tablet pequeña, por la misma motricidad en desarrollo del niño, probablemente no lleguen a utilizar bien la función del arrastre del dedo. En cambio, una tablet más grande tiene la oportunidad de experimentar más con ese tema. Al ser un dispositivo que utilizarán los niños, se debe escoger una de un tamaño adecuado para una mejor manipulación y proteger con una funda especial. La compra de una tablet para niños depende de la edad, el uso y sobre todo de la cantidad de presupuesto que se tenga destinado. Lo importante es encontrar la que mejor se adapte a las necesidades académicas. Hasta acá mi informe. Muy buenas noches.